A menos de ocho días de la farsa electoral municipal en Nicaragua, el temor y la represión incrementan. Hasta el 18 de agosto, el Consejo Supremo Electoral, bajo el control de la dictadura, publicó el calendario electoral en la Gaceta, y el 22 de septiembre se presentó la lista definitiva de candidaturas. Mientras que la campaña electoral quedó en su mínima expresión, desarrollándose entre el 12 de octubre y primero de noviembre, es decir, en 20 días. Desde el año 2000, según información pública del Consejo Supremo Electoral, la convocatoria oficial para las elecciones municipales se realizaba a más tardar el 5 de mayo. El Frente Sandinista se autogenció en 2017, 135 de las 153 alcaldías del país y en 118 de ellas no hará ningún cambio, pues los candidatos a reelección son los mismos. A criterio de Edgar Blanco, dirigente de Acción Universitaria, las elecciones municipales de la dictadura no tienen ninguna validez. En las últimas semanas, a través de videos ciudadanos, se divulgaron imágenes que dan cuenta de las largas filas en las oficinas de migración. Mira, es que lo más que puedo decir es que es lamentable que sigamos sumando más generaciones que no van a poder votar, que no tienen derecho al voto real, a un voto que realmente refleje su voluntad como jóvenes, como personas de la sociedad civil, ya sean organizadas o no. Además de esto, es un deterioro más para el sistema democrático que prácticamente es inexistente. Yo creo que esto es más bien una estocada final al sistema electoral nicaragüense. La credibilidad está completamente perdida desde las elecciones pasadas, en 2021, que no solamente fueron elecciones fraudulentas, sino que también tuvieron lamentables encarcelamientos injustos de personas candidatas a la presidencia de la República. Además de una cacería de oposición que sigue vigente, hace poco en este mismo contexto se han apresado muchas más personas, lo cual es bien preocupante. Entonces, no hay oportunidad, la gente está pensando prácticamente, y eso lo podemos decir por los contactos que seguimos teniendo con personas en Nicaragua, las personas están pensando en la migración. A criterio de Héctor Mayrena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAV, la migración es parte del rechazo de la población. El orteguismo va a seguir llamando en asistir a las urnas y seguramente va a inflar las cifras de quienes llegaron a votar. Se ha conocido en últimos días un estudio de dos investigadores de la Universidad de Costa Rica, donde dejan en evidencia que el orteguismo manipula absolutamente todas las cifras. Y el 7, el 8 de noviembre van a decir, pues, que un porcentaje altísimo de la población acudió a votar. Sin embargo, sabemos que es mentira, que es parte de la farsa. Ahora bien, ciertamente se está dando en los últimos meses una migración masiva como nunca antes visto en la historia de Nicaragua hacia Costa Rica, que se mantiene, pero por sobre todas las cosas, hacia el norte, para intentar entrar por la frontera sur de los Estados Unidos. Es francamente dramático lo que vemos. Francamente, la fotografía, los videos de muchedumbre buscando cómo conseguir el pasaporte para irse del país refleja que en Nicaragua la población no tiene certidumbre del futuro. Que la población está harta del ambiente que el orteguismo ha instalado en Nicaragua. Y una manera de protestar contra eso es yéndose del país. Sin embargo, los mismos partidos políticos colaboracionistas muestran temor ante la dictadura. Café con Voz intentó contactar a al menos dos dirigentes de los partidos satélites, pero se negaron a dar entrevistas alegando temas de seguridad. Lo están haciendo por oportunismo, por temor, pero en cualquier caso es condenable. Porque la lucha por la democracia requiere una auténtica conducta coherente. Y la conducta coherente en este caso es denunciar y rechazar la farsa. No niego que puedan haber algunos casos individuales en que lo estén haciendo por el chantaje del orteguismo. Pero bueno, son en estos momentos cuando los políticos con ética, los políticos demócratas, verdaderos, deben actuar con coherencia y con entereza. Por su parte, la organización Urnas Abiertas, a través de su reciente análisis del poder local, señaló que el poder en los territorios lo ejercen personas afines al sandinismo y no necesariamente las autoridades electas o designadas. No se trata únicamente de que nos vamos a enfrentar a otros fraudes, sino que es importante seguir denunciando estos fraudes, porque los fraudes consecutivos que hemos estado viendo, la profundización de la crisis democrática de derechos humanos, está impactando en todas y cada uno de los aspectos de la vida de los nicaragüenses. Y por eso seguimos haciendo este llamado a poder, ojalá, encontrar una solución a la crisis. Los municipalistas, el poder local es aquel que proviene del consentimiento que otorga a la población a los electos mediante las elecciones o también el que ejerce la población de forma directa en los distintos mecanismos y espacios de participación. En cambio, lo que acaba de presentar denota el surgimiento de dos tipos de actores. Los actores del poder fáctico, ¿por qué digo fáctico? Porque nadie los ha electo y no se amparan en ninguna ley, no son una autoridad pública. Este es el caso de los secretarios políticos. O sea, no son autoridades, no los ha votado nadie de forma popular, no han sido sometidos. Incluso, perdón, en los casos en que coincida el alcalde con el secretario político, sea la misma persona, ni siquiera ahí el alcalde puede actuar como secretario político. Tiene que quitarse el sombrero cuando lo eligen, porque ya no es gobernador para la gente de ese partido, sino para toda la población. Entonces, son poderes fácticos los secretarios políticos. Ante esto, el llamado de las organizaciones de oposición es a quedarse en casa el próximo 6 de noviembre. Nosotros llamamos a la abstención absoluta del voto, claramente. Nosotros a esto le llamamos una farsa electoral y son elecciones ilegítimas. Estamos haciendo un llamado a las personas a que no salgan a votar. Nosotros como organizaciones juveniles claramente no vamos a reconocer estas elecciones. No hay forma de hacerlo. Por más que digan que existen partidos de oposición, son partidos de oposición que no se reconocen en este momento. Colaboracionistas del gobierno de Nicaragua en este momento. También del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y les hacemos un llamado a las personas a que no salgan a votar. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.